A continuación a estos dos sujetos que están en bicicleta, no tranquilos, paseando por Pueblo Libre, con tranquilidad, pero en realidad son unos ladrones. Son delincuentes que roban autopartes y ya habían marcado su objetivo. Este vehículo que está ahí estacionado en la puerta de una vivienda y con mucha habilidad comienzan a romper los espejos retrovisores. Y ya, ahí está. A la mala, ¿no? Y ya está, se lo llevaron. A la mala, pero hay una cámara que los está siguiendo, así una cámara de vigilancia en el Distrito de Pueblo Libre que en tiempo real los comienza a seguir. ¿Hacia dónde van? Inmediatamente sale el dueño, llegan los serenos, la cámara sigue vigilando a estos ciclistas y ahí está uno de ellos con lo robado. Uno de ellos está parado, el otro en la bicicleta y lo que se habían robado estaba en el bolso negro. Ahí está y probablemente ya estaban dispuestos a venderlo. Gran trabajo el que ha hecho el serenazgo. Las cámaras están estratégicamente ubicadas y ahí es que ubican a estos delincuentes. Ahí está el sereno. Agarra a uno que tira la bicicleta, trata de agarrar al otro que tira la bolsa con el botín y empiezan a correr disparados por diferentes lados. Claro, pero hasta ese momento solamente se pudo ver un sereno, ¿no? Y ellos se van con rapidez, se escabullen entre los árboles, debajo del follaje, pero no contaban con que más efectivos de serenazgo llegaban. Uno de ellos llega con motocicleta, vuelven a emprender la fuga entre los autos. ¿Y qué pasa después? La cámara, toma la cámara, sigue todo el trayecto. Es que están perfectamente ubicadas y eso ha permitido que los serenos supieran exactamente en dónde se encontraban y poder capturarlos, ¿no? Ahí está uno de ellos clarísimo, ¿no? Con esta chompa negra y el otro también con el colo blanco. Finalmente con el refuerzo de la policía también se logró eso. Yulisa Rivera se encuentra con el alcalde de Pueblo Libre porque algo en particular sucedió, a pesar de que vimos de que el dueño del auto también estuvo en el lugar dándole cuenta a los serenos. No ha hecho la denuncia, no ha hecho la denuncia y por eso estos sujetos han sido liberados. Yulisa Rivera, buenos días. Buenos días compañeras, cuán importante es poner la denuncia en la comisaría cuando suceden este tipo de accidentes. La víctima de este robo no puso la denuncia y estos dos delincuentes salieron en libertad. Este robo ocurrió en el Parque San Carlos. Yo esta mañana me encuentro con el alcalde de Pueblo Libre, Stefan Hans, que nos va a dar mayores detalles de este incidente porque fue una persecución que duró más de una hora. Gracias a las cámaras de seguridad fue que lograron ubicar a estos delincuentes que se estaban escondiendo ya en un mercado. Alcalde, bienvenido a Panamericana a Televisión. Por favor, nárrenos exactamente por dónde estos delincuentes tratan de huir. Ellos toman diferentes calles, pasajes. Sí, efectivamente, muy buenos días. Bueno, estos delincuentes son delincuentes que se dedicaban al hurto de autopartes y comenzaron efectivamente afectando a un vecino del Parque San Carlos. Luego estos delincuentes tenían bicicletas y pegaron la fuga por la avenida Bolívar. Una vez que fueron perseguidos por nuestro cuerpo de serenazgo, ellos tomaron otra ruta, que es el pasaje Andalucía, la calle Andalucía. También pasaron por la calle Barcelona y volvieron nuevamente al sitio de la avenida Bolívar, donde fueron finalmente capturados. Y, lamentablemente, todo el esfuerzo que hizo nuestro cuerpo de serenazgo se vino abajo porque el vecino afectado no quiso poner la denuncia correspondiente. Y esto nos lleva a una reflexión mayor, tal vez ver, revisar nuestro código penal y, en caso de que algún vecino afectado o algún ciudadano no ponga la denuncia correspondiente, sea, pues, el procurador de la municipalidad el que pueda iniciar esta denuncia para que no queden los hechos impunes y estos delincuentes vuelvan a salir a la calle a delinquir. ¿Usted sabe si estos dos delincuentes ya tenían antecedentes por robo, o por lo menos en el Distrito de Pueblo Libre? Según lo que nos indica el comisario del sector, no, no tenían antecedentes. Son muy jóvenes también, pero ya comenzaron a hacer este tipo de actos ilícitos y ya los tenemos identificados dentro de nuestra jurisdicción. En estas imágenes de las cámaras de seguridad podemos observar de que esos dos sujetos se logran esconder en un mercado y hay un lapso de por lo menos 40 minutos que los serenos logran perderlo, sin embargo, debido a que estas cámaras están instaladas en puntos estratégicos, nuevamente logran dar con su paradero. Así es, efectivamente. Cuando cometen el hecho, ellos se pierden por cerca de 45 minutos, pero fueron alertados nuevamente por nuestra central de alerta Pueblo Libre y es ahí donde se les puede capturar tratando de vender estas autopartes en un mercado muy conocido del sector, el mercado Bolívar. Y lo que quería decirle a mi vecino es que ahora hemos firmado hace muy poco tiempo un convenio con una empresa privada y lo que vamos a tener es la interconectividad del 100% de nuestras cámaras, que son algo más de 200 cámaras que tenemos en Pueblo Libre, a nuestra gran central de alerta Pueblo Libre para poder tener una mejor seguridad en nuestro distrito. Sobre todo hacer un llamado a todos los vecinos de Pueblo Libre, no solamente de este distrito, sino a todas las personas que cuando ocurre este tipo de robos, hacer la denuncia respectiva, porque si bien es cierto, quizás en algunos casos no quedan detenidos, no van a la cárcel, pero por lo menos se hace una lista de incidencias de este tipo. Efectivamente, es muy importante hacer la denuncia por parte del vecino y lamentablemente esto quedará como una estadística negra más, una estadística más de no realizar la denuncia correspondiente. Ahora, según las estadísticas que tenemos del INEI, la mayoría de personas no realiza la denuncia por falta de tiempo, parece increíble. Después también es porque no confía en las autoridades policiales, eso hay que trabajarlo. Y un tercer punto es que, como les dije, no tienen miedo a las represalias que pueda tener el agresor. Pamela, Mabel, no sé si ustedes desean conversar con el alcalde. Sí, alcalde, muy buenos días y felicitaciones por el gran trabajo que ha hecho su personal de seguridad ciudadana. Una pena que no se haya podido poner la denuncia, pero es importante hacer hincapié en lo que usted menciona. La pérdida de tiempo que puede sentir un vecino al momento de ir a una comisaría. Y es verdad, no es fácil muchas veces poner una denuncia. ¿Qué se podría hacer para agilizar esto y así incentivar a que los vecinos efectivamente acudan a poner las denuncias contra estos delincuentes? Efectivamente, como les dije, hay algunos vecinos que por la falta de tiempo no presentan la denuncia, porque hay que esperar obviamente al fiscal para tomar la manifestación. En este sentido también debemos revisar, como les digo, el código penal para que sea también el procurador de la municipalidad del distrito, donde se ha cometido el hecho, el que pueda realizar la denuncia correspondiente para que esto no quede como una estadística negra más de no haberse denunciado un hecho punible. Claro, porque finalmente las evidencias están ahí, está el video, está la identificación de las personas. Claro, porque encima que me roban, que me hacen perder mi propiedad. Es increíble, porque tenemos absolutamente todo, ¿no? Tenemos las pruebas del delito a través de las cámaras de videovigilancia, tenemos ya a los sujetos apresados y lamentablemente los tenemos que volver a poner en la calle, porque el vecino ha afectado, en este caso, porque no tenía tiempo, no realizó la denuncia correspondiente. Hay que trabajar todo esto obviamente con la Policía Nacional del Perú, ¿no? Sin duda, sin duda, igual pudo regresar después. Acá hay dos partes que tienen que comprometerse, ¿no? Por un lado, la policía tiene que agilizar sus procedimientos, pero por otro lado también un deber del ciudadano es comprometerse con la seguridad de su distrito, de su entorno. Y bueno, pues sí, nos va a hacer, no digamos perder tiempo, porque es un tiempo invertido, ¿no? Vamos a colocar la denuncia y vamos a hacer que estos sujetos no estén más en la calle. Es nuestro aporte a la sociedad. Así que, si no tiene tiempo en este momento, igual en cualquier momento el afectado puede ir a colocar la denuncia, ¿verdad, alcalde? Efectivamente, lo que debemos tener presente los vecinos es que la seguridad es responsabilidad de todos. No es solamente de la Municipalidad, de la Policía Nacional del Perú, sino también del compromiso de la comunidad. Y en ese compromiso deben realizar las denuncias correspondientes para que se inicien los procedimientos debidos. Muy bien, alcalde, felicitaciones nuevamente por el trabajo hecho y de verdad que bueno que en Pueblo Libre cuenten con todas estas cámaras que están estratégicamente ubicadas, que han permitido dar con el paradero de estos sujetos.